Si ves más de 100 piezas por algunas cosas, perdóname, pero el profesor Zika, profesor manquiño Zika, es que yo soy el culpable de que yo soy un manquiño. Bueno, mínimo el otro mapa está bonito al lado de este, está medio culero por el lado. ¿Ya está con la saldita? ¡Oh, sí, sí! ¿Seguro? Quieres morir, ¿verdad? Quieres morir, ¿verdad? Bueno, la que te tomas para ir con tu ex. Nooo, así soy muy aburrido. Pero yo hablo de la que yo estaba más tarde con la cariñosa. ¿Qué? Qué lucha de una. Sí, sí. Mmmmm. Acá se venían, mira. Acá se venían. Acá se venían. Chis y... Flavó, flavó. Me parecería justo ahí Tú dijiste que íbamos a ir a tu mapa Que yo te ayudara, así es cierto Porque ayer Obvio hasta aquí llego Oh, no quiero mucho sueño Oh, chich, clago, clago Estabas hoy en la fiesta infantil Para, bolucro Tienes 40 años y insistimos Tu voz como que se escucha como que lenta ¿Por qué será? ¿Acaso? ¿Tú sabes, no? ¿A lo que me refiero? Tom Porrin Ay, chich, como su... Ay, es que se encerca a la vuelta No Así no se puede Ah, ¿todavía vives con tu mamá Saura? ¿Todavía vives con tu mamá Saura? ¿Tú mamá Saura? Sí, mamá ¿Por qué? Bueno, yo estaba hablando de otro cariñoso del grupo Entonces te voy a dar unas estrellas En este mapa, las combinaciones que hacen los del fuego y los camiones que rescatas están super buenas Hace rato rescate un White West en super bonita azul con blanco Ni yo los arreglo también El CIG es el grandotote No, yo lo he probado y uff, son todas Si, si, clavo, clavo Fíjate que el Tratarrarín pasa por dos lados, pero su defecto es que no puede estar muy profundo del agua Yo he pasado por ahí como veinte veces y el agua no llega más arriba de la llanta Claro, me llamaré Zúñiga Me ha pillado Zúñiga, me llamó Cícer Zúñiga A ver si me pague... ¿Cómo los veis por acá? Se ve, con el Kiripicón este ¡Ah, el Kiripicón no! Ayúl Me veis todo el día Todo el día Simplemente todo el día Siempre va a meter el Tamponte Llega la la de Muchos amados Hcshh ¿Qué te pasa? Hcshh 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 Hcshhh Hcshh ¿Qué dijiste? No te voltees, Tatarín, no te voltees No te voltees Los cualiticos En serio, el Tatarín no sube esta piedrita Oh my god bro No te voltees No te voltees ¿Qué quieren? ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? Por eso tienen que llevar un snorkele que flipen ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? Me digas que tengo que reparar esta mierda ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? ¿Qué es el Tatarín? Ahora ocupo traigo Uno de reparación Porque la colchina de esta SICA Te ocupo bro Te ocupo tus códigos que se regeneran las cosas Por favor SICA No, no viene SICA Este ha mandado videos que lo demuestran Si, suflavo, clavo Ah, seguro, revisamos whatsapp Ay, no Esta cosa se le está bajando a la gasolina Por favor No, no, no Hay que regresar por un camión con reparación esta pesado la wea esa cuatita wea vamos 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 hay que pasar ah ayo o sea muy tomar y el mundo que pico Digo ya, ¿por qué se sabe que iba a volcar si... ¿Y ahora? ¿Quién podrá olvidarme? ¿Quién podrá olvidarme? Qué payaso... Bueno, me tengo que... Oye, ¿por ahí hay camino bueno? ¿O no? No... ¿Qué es este? Uy, me encontré en un White Western. Con combustible. ¡No! No es que me pidas un camión. Lleva las cosas de las porquerías que me das. ¿Qué dijiste? Que... Ahí estoy viendo un camino. Ya. Voy a sacar uno de los míos. Uy, espero irnos voltearme yo por aquí porque se ve medio feo esto, eh. Se ve medio fea la carretera por la que voy a ir. Uy... No, pero es un... Claro, claro. Tengo que recorrer todo el mato con esta cosa. Sí. Ya me chocaste. Ahí está mi cadena. Y la tengo que recorrer todo el mato con esta cosa. Sí. Ya me chocaste. Ahí está. Ah, chistosito. Un momento. Puedes esto primero para que me jale. Ahora, cuando me chocaste. En una vida después de ver. Eh, si te llaman. Pues quiero их comunitario. Tienen que hacer. Tienen que hacer. Tienen que hacer. Tiene que hacer. Que no te hace. Tienen que hacer. No te hacer. Tienen que hacer. No tiene bloque de diferencia, ¿qué esperas de este camión? Pero, ¿quién lo dijo? Bueno, es bonito, es un pacífico. Están buenos los luces de la nariz, ¿verdad? Sí. Creo que vi un Freylaner aquí por donde vivo real. Aquí sí es como... Pero es muy chiquitito. Lo vi en modo grúa. Claro que sí. Y fue a hacer un rescate. ¿Dónde te quedaste? Sí, sí, claro, claro. Supongo que mi camino está hecho mierda para algo llevo a tu contenedor de reparaciones, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Supongo que mi carro está hecho... Pepejas. ¿Verdad? Chuchu. Claro, claro. Con esa cosa sí vuelvo alente, pero no se entera. No sé por qué los pacíficos tienen... ...Fraxión Total y el más bonito y más eficaz, no. ¡Fraxión Total! Tenía que abrir su boca, Don Pro. Sí. ¿Vale? Sí. Entra ahí. ¿Dónde hay que abrir su boca? Tengo algo. No sé por qué. Que nunca, no sé por qué. El plato va a irme a irme a la cabeza. O sea, estoy seguro. No sé por qué. O sea, estoy seguro. No sé por qué. Pero que no sé por qué. No sé por qué. Así jugamos los hombres sin mods ¿Qué pasa con tu freilane en el contraxión total y lo que diferencia? ¿Cómo? Que se está atorando y que ¿cómo? ¿Viene muy lento? No, no, no se queda ¿Pero cómo? ¿Tiene tracción total y va más lento que uno que no tiene? No Bien ahí Yo también llevo atrás la cabina de reparación Las de tu ex Lo de la cariñosa ¿Sabes que tampoco no me gustó que no se le pueden cambiar los rines? Ni se le puede cambiar tipo de llanta O sea Como que lo quisieron representar o tal vez en la vida real no se le puedan cambiar las cosas ¿Qué es eso? ¿Tú crees? Es un fono de mejor, ¿Cómo es lo que quieres? ¿Cómo es lo que quieres? Llega la forma al que quieres Tal vez si le harían así estaría muy roto, pues bueno En comparación de los freilane en el que pues Ya vemos donde se quedan ahí atrás Y yo Pero si tú dijiste que no sabías de que también te hablaba No, hablo de que no sabía Hay que tener más fuerza Más ¿Cómo de qué? Sí, con sensación Ni que estuviéramos a ir en I4Squid para escoger entrecarrera de Arrapedra Igual sí, tal vez en el próximo SnowRunner Entonces, ¿qué juego va a ser el siguiente que compres? Chiquitín Dakar Rally O Modern Warfare 2 Ah, sí, ya ves en los Call of Duty Eso igual en Octubre va a salir Uy, aquí está el barro que es enemigo de este camioncito Pero vean, aquí va a haber problemas Venga, papi Venga, chiquitico ¿Cómo se puede, mi amor? Este camino es el tuyo ¿Ya? Yo Regarding el barro que es enorme Que no hay Dios nos duele Ok, oh, claro Dios le bendiga ¡ién hay falta! Que nadie sale No hay falta Ayer She lapses La mierda Correcto La pregunta es, ¿voy a llegar con gasolina o hacer que traiga gasolina? Yo me vine por eso porque se ve bonito solo la camilla en el servicio. Pero es que yo juego como fashion runner. Chistosito, eh. Chistosito. ¿Está bien? ¿Hacia dónde me había traído? Sí, claro. Oh, apenas tienen. Pensé que deberías terminar la misión, pero... Pareciera que te gusta complicarse la vida en este juego, ¿no? Obvio. Te volteas, te vas por caminas. Papas odio. ¿Ya no me volteas? No. ¿No tienes que comprobar un vehículo que esa es la misión? Tienes que empezar a ver una vida. Te volteas todos los días a voltear. Te va a andar dando vuelta. Te va a estar recatando y también porque... No se arrojaron los remakes. Ya, verás, no se va bien. Y hoy está casi me volteo, eh. Te va a estar conmigo y te voy a voltear. De verdad. Mira, 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 mira! Wow. ¡Hoo! Pocéu mamá huevas. ¡Claro! 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 Hace rato había Un amigo de Efren El de Tati Yo creo Igual está empezando Pero él Él publica sus cosas De Sourour En el ¿Cómo se llama? En TikTok Y publicó Que estaba tallando Demasiado en mi mando Ya tiene como tres semanas Que dijo lo mismo Ay Dios mío Ya hace videos Con ese nivel de manqué Puerto riqueño Pendejo Ojalá y tuviese videos Negra de mierda